Oh, cancha completa te preseo. Meclamos el alcohol con guayeteo. Ella quiere reggaeton y bellaqueo, oh. Oye, tú ya de suerte ando cumpliendo deseo. En media cancha te preseo. No tienes uño en los dedos de medio para estar dando cedeo. Dale a esto bajo que esto me preseo. Tan, tan, tantos culo que no sea. I just wrote the dice. Chíndame con la cadena de que esto fue kites. Traje la holacal, yo te pide que no importe el price. Y según ella tiene 23, pues entonces I'm a fly. Esta Navidad no hay regalo pa' ti porque no eres nice. Te voy a romper el espado sin sky. La nena está de rumba, quiere salir hoy. Ya te envío en la Ubi, caerla donde estoy. Siempre huele a dinero, donde quiera que voy. Nos movemos en caravana como los convoy. Llevamos en la nave y la dejamos en el ballet. Los bates se comaron de una cuando llegué. Tú la dejaste sola y con ella yo me quedé. No quiero coro con nadie, el B.A.B. lo separé. Se juntaron la visión y los blancois. Aquí los kilates brillan como las estrellas en el Royce. Tú eres una fresca, tú te pasas bayackeándome por boys. Te pillo en la esquina y no te voy a dar choice. Así se mojan cuando ven que llegamos en los vehículos. El novio de ella celoso se ve ridículo. El piquete es natural, no trates de buscarle cálculo. Ponte las gafas que va a empezar el capítulo. La llama no le hace caso al bye. Ya se reveló y a las reglas le dijo baila. Fíjate fantame con ella y una CK. Y replotando botellas en la disco con Lee Brian y el K. Le gusta mi piquete, mi flow y como rapeo. Pero más le gusta montarse en el europeo. La movie template, mi vida parece un video. La chamaquita pichea, yo siempre se la pateo. Tantos culo que no sea, I just wrote the dice. Chindo mal con la cadena de que esto fue Kites. Traje la black car, se estupide que no importe el price. Y según ella tiene 23, púntense a my flight. Esta navidad no hay regalo pa' ti porque no eres nice. Te voy a romper el envao sin el kite. Tú eres mala, pues yo soy más malo. En el poste te voy a ganar la son de palo. Quieres jugar mi tape, pues bebe entonces te igualo. Por el pelo te jalo, te voy a seguir pero sin darte palo. Castígala, dale un latigazo. Voy a darte un fuletazo. Esa gata es naughty, no hace caso. Estas tibajas son de rayazo. Y yo te lo juro, si cocina como se mueve me caso. I'm so high with the homies, that's right. Con el combo de Chulito Gang no llegas al size. Con mi culito guillao de Bonnie and Clyde. De la Yeezy rompiendo el bajo de Skye. Tengo más sonido que Spice. Te cojo a tu culo y te lo mando a slice. Surprise, ella gasta toda la plata del pie. Y yo poniéndola a hacerme el fly como Mike. Nunca puma, siempre Nike. Lo que yo fumo, tú no fumo, tú no estás. Ando chillando con el Lambo por Dubai. Pregunta por la calle si no hace tu pie. Tanto, tanto, tanto culo que no sea. I just wrote the dice. Chingame con la cadena de Christopher Kites. Trajela a Blacar. So tú pides que no importe el price. Y según ella tiene 23, pues entonces ama fly. Esta Navidad no hay regalo pa ti porque no eres nice. Te voy a romper el bajo sin Skye. Yeah, yeah. Libra Dayan. Yeah. Yo, 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 yo. Yo quebo. No, no, no. De la Yeezy, homie. Dile de la. Chuli, chuli, chuli gang. Libra Dayan. Paradigma Libra Dayan. Calloway. Dance. Chuli gang, homie. Empieza el preseo. Ja, ja, ja. Estamos rompiendo el bajo. Skye rompiendo. Uh.